Hola y vamos a ver la SSG Special del 2015, una guitarra que aparte de las características comunes que ya sabemos todos los que han bien introducido, la principal diferencia que tiene es que cuenta con 24 trastes, las electrónicas son pastillas G-Song 61 que requieren recrear las pastillas Paz de aquella época y puentes con las silletas de titanio. Vamos a escuchar la hora con limpio y con distorsión en las tres posiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!